Un gran reto se viene para la carrera de Alondra Granados. La generaleña participará en los mundiales de ciclismo categoría juvenil en pista y en ruta en el mes de septiembre. Muy contenta con esta noticia y esta oportunidad de poder estar viajando a Egipto al campeonato mundial junior de pista y a Bélgica para el campeonato mundial junior de igual manera en la modalidad de ruta. Todo eso se dio mediante mi proyecto de desarrollo que se llama Global Force. Por ello es que voy a poder estar viajando. Alondra vive en estos momentos en Estados Unidos, pero nunca olvida su tierra, la cual espera representar con gran éxito en estas dos competencias internacionales. Y bueno, es una noticia sumamente emocionante, ¿verdad? Llevo dos meses y medio de estar en Estados Unidos, aquí me he preparado, creo yo que de la mejor manera para poder ir en óptimas condiciones, ¿verdad? Y dar lo mejor de mí y poder estar presentando a Costa Rica de la mejor manera y por supuesto al pueblo. El campeonato de pista será del primero al 5 de septiembre en Egipto y luego se trasladará hasta Bélgica para competir en el mundial de ruta el próximo 16 de septiembre.